Invitamos a uno de los compañeros que estuvo ayer en los cortes, que es el compañero Lito Borrero de la organización Los Pibes. Lito, por favor. Bueno, a todos gracias por invitarme. Si en Conjaime veníamos y hacía mucho que no venía por este espacio. Así que les agradezco a todos la invitación a esto que, según el entender de Carlitos recién, somos de los que dirían algunos los giles de cuarta. Los que ayer estuvimos en el asfalto. Los que entendemos que lejos de interpretar pesimistamente el momento en el que estamos, y me voy a permitir una disidencia con la lectura de Derrota. Al interpretar de una persona que suele charlar mucho con ustedes y que suele venir, Álvaro García Linera. Con todo lo que esto implica, estos 10 años de esta experiencia, que no solamente a la región, al mundo, aparece como un faro. Lo que estamos transitando frente a esta contraofensiva restauradora es un recodo. La verdad que nosotros seguimos creyendo que estamos viviendo un tiempo de oportunidad hermosa, un tiempo emancipador, una segunda etapa de aquella que empezó hace casi 200 años. Sin duda, el transitarla a las sensaciones que aparecen fuertes contradicciones al interior. Pero estos días nos dábamos un tiempo de reflexión, algunos compañeros. En todo el país hay cientos de grupos que estamos interpretando el momento que estamos viviendo. Y pensábamos como San Martín hace casi 200 años también tenía y le tocaba confrontar con el gobierno central la interpretación de que era necesario la construcción de un ejército libertador para ir a enfrentar a los godos allá en el Perú, que se habían hecho fuerte y que hostigaban nuevamente, pese a los primeros gritos de libertad, que hostigaban las revoluciones nacientes. Y que hasta le habían dicho que resulta que todo el esfuerzo que venía realizando de armar ese ejército tenía que ser para ir a enfrentar a otro hermano, como Artigas. Y claramente San Martín dice, no levantarán jamás el sable contra otro hermano americano que lucha por la emancipación. Digo, quizás este recuerdo tiene que ver con algo de lo que acá se decía, esta necesidad de ir confluyendo distintos sectores. Pero tener claro que ese es el tiempo que estamos viviendo. Y que independientemente de cierto sector profesional de la política, es momento, y esto también nos lo dicen los hermanos bolivianos, es momento de un nuevo tiempo constituyente. Y lo de ayer en las rutas, compañeras y compañeros, es la muestra de la vitalidad que tiene este pueblo, que frente a esta embestida, sale a la calle nuevamente a conformar, a reorganizar las organizaciones populares y las nuevas camadas que se incorporan a la lucha. Lejos, compañeros, de tener una mirada pesimista, vengo a traer la buena nueva, de que ayer nuevamente nuestro pueblo empieza a salir a la calle, empieza a organizarse y empieza a decirle que acá no se rinde nadie y que el tiempo que vive América Latina y la Argentina es parte de eso, es el tiempo emancipador de los pueblos que se resisten y que intentan construir nuevos paradigmas. Estamos viviendo una crisis sistémica, una crisis civilizatoria, pero también estamos viviendo la oportunidad de los pueblos de ir construyendo otras sociedades. Claro que no será fácil o alguna vez uno podría imaginar que ir por el cielo iba a ser fácil, arrastrarse, arrastrar a los bichos y este pueblo está decidido a ir por el cielo. Y si lo que estamos transitando es un recodo, compañeros, hay que ganar las calles, hay que construir sujeto constituyente, porque la única manera de enfrentar al poder fáctico que ahora está en Balcarce 23, es construyendo una masa crítica capaz de que los espacios institucionales que ganemos o los que tenemos se apoyen en la palanca de fuerza de un sujeto político que tienen que ser los movimientos populares. No hay manera sino de enfrentar esta embestida a nivel mundial. Vienen por nuestras tierras, por nuestro petróleo, por nuestra agua, por nuestras riquezas, vienen a destinarnos nada más la única tierra de la que pongan arriba de nuestro ataúd. Pero también en 1819, San Martín le decía en ese momento al imperio que venía por nuestras revoluciones, que si es necesario, como nuestros paisanos los indios, lucharemos en pelotas. Pero como él nos enseñaba y como nuevamente otros pueblos latinoamericanos lo indican, es ahora o nunca. No es mostrando que estamos preocupados o pesimistas por este recodo, es reorganizando el movimiento popular. Es en las calles como ayer se mostró en todo el país. Es articulando con los distintos sectores. Es decididamente entender que la pelea por la libertad inmediata de Milagros Salas no es solamente la pelea por la libertad de una dirigente social, es la pelea por el país que queremos, por el mundo que queremos. Por eso, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a este espacio. Muchas gracias por entender la necesidad de la unidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, porque como acá se dijo, la lucha continúa y que llegue hasta Balcarce 50. ¡Viva la patria y acá no se rinde nadie!